El día de hoy, pues tenemos un evento muy especial, es un evento que es auspiciado por Bayer, específicamente nos apoya Carol Delgado, quien es su representante en Latinoamérica, y agradezco el apoyo que nos da como federación y que nos da en esta parte académica que es tan importante. Por eso de entrada puedo decir que los conflictos de interés van a ser patrocinados por Bayer, pero básicamente todo lo que digamos, como lo hemos hecho durante todo el transcurso de esta cuarentena, son básicamente cosas científicas sin ninguna falsedad. Para el día de hoy me acompaña el doctor Mauricio Jaramillo. El doctor Mauricio Jaramillo es médico de la Universidad de Caldas, es hematólogo, él es el médico internista y hematólogo de la Nacional de México, y actualmente se vino, se amañó en Medellín y le gustó mucho nuestra ciudad, que Medellín es muy bella, pero quiero dejarles a ustedes la sensación de que el doctor Mauricio Jaramillo y yo nos conocemos desde que estamos muy jóvenes. Cuando yo hice el año rural, lo conocía ya cuando hacía sus primeros pinitos de medicina interna en la Dorada Caldas. Gracias. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Es un placer, vamos a hablar el día de hoy entonces de todo lo que es la parte de trastornos menstruales o la parte de borragia uterina normal y entonces vamos a comenzar. Doctor Mauricio, usted quiere entonces que yo le pase su presentación y usted me va diciendo siguiente. Sí, por favor, Carlos, muy amable, me vas pasando las diapositivas. Perfecto, entonces voy a parar mi video y queda usted entonces con la palabra. Recordemos que todos están con el micrófono silenciado porque, por seguridad de la plataforma, al final abriremos los micrófonos y podrán hacer uso racional de participar, levantar la mano, yo doy la palabra, luego participan y luego cierran su micrófono, por favor, después de poder replicar su respuesta. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar aquí, doctor Mauricio Joramillo y el micrófono es suyo. Muy bien, doctor, muchas gracias por su generosa presentación. Muy bien, ahorita les voy a hablar de un tema que me ha venido apasionando, que es el tema de la menstruación, la historia, la antropología y las supersticiones. Se encuentra mucha literatura al respecto. La que sigue, doctor, por favor. Sí, señor. Ok. Esos son mis conflictos de interés. Primero, lo que es la parte de lo que es la definición de lo que es menstruación. La palabra menstruación está relacionada con la luna, ya que deriva del griego mens, mes lunar y mene luna. Es la esencia de la feminidad. Los pueblos del mundo coinciden en sus creencias, una mezcla de magia, religión, tabúes, supersticiones e incluso brujería. La sangre, el ritmo de las fases lunares y sentido en su imaginación. El flujo menstrual es de alta consideración social y mágica. La que sigue. Esta es la que me pareció la descripción más clara de lo que sucede. Esto es una tribu nativa de Australia. Aún como que hay de estas personas, habitan cerca a Sydney y a Melbourne. Y ellos describen muy bien lo que es la menstruación. Y ellos hablan de un ritmo sangrante e envidiable que tienen las mujeres. Pues, ellos creen que ellas están más cercanas al ministerio de la vida. El ritmo de 28 días clásicos es un ritmo similar al de las fases lunares, que se manifiestan 13 veces al año. Dio a la idea que el ciclo menstrual estaba asociado directamente con el ciclo lunar y por esta supuesta relación con el astro de la noche, se denominaron lunas a las menstruaciones. La que sigue, doctor Carlos. Muy bien. Voy a quitar esto de acá. No me interesa. Ok. Hay descripciones desde la historia antigua. Bueno, Hipócrates, en el año 460 al 370 a.C., menciona que la sangre menstrual era un producto de ese hecho de fluidos corporales femeninos superfluos para temperar su organismo. Aristóteles, en el 384 al 322 a.C., menciona en su libro Historia Animalium, que el organismo femenino podía estar influenciado por la luna, siempre toda esa parte mágica. Plinio el Viejo, del año 23 al 79 d.C., tiene una visión como más descarnada, más cruel de lo que es la menstruación. Y en su publicación natural y su historia decía que nada era más poderoso para el bien y para el mal que la sangre menstrual de las mujeres. Puede convertir el vino en vinagre, romper los espejos, estropear el hierro y el cuero, nublar los cielos, volver estériles los campos y acercar las frutas de los árboles, matar las abejas y abortar a los animales. Hay una descripción por ahí. Hablan de que el aborto era de las yeguas. ¿La que sigue, doctor? Muy bien. No ajeno de estas consideraciones, luego ya viene la religión, el judaísmo y el islamismo, con concepciones muy similares, dado pues a lo próximo de estas regiones desde el punto de vista geográfico. El tal muy judío, escrito en los siglos II y IV después de Cristo, se anota, una mujer menstruante es impura por siete días y tiene que realizar un ritual de impureza aun si ella sangra por menos de siete días. El hombre que cohabita con una mujer menstruante merece una pena de muerte celestial y es azotado por decreto rabínico. En el siglo XVI prevalecía la tesis la influencia de la luna es prueba que la mujer era un trabajo imperfecto de la naturaleza, la que sigue. Seguimos con la parte de la impureza. La Biblia nos escapa a esto en el Elivítico, capítulo 15, versículos 19 a 32. Se describe como la impureza, inmundicia, en el pueblo de Moisés se mantenía durante los días de duración de flujo menstrual, más siete días tras el cese del hemorragio, debiendo llevar el octavo día dos tórtolas al sacerdote, una para ofrecerla en holocausto a Yahvé y otra como sacrificio expiatorio por la impureza de su flujo. El Islam, los musulmanes tampoco pueden estar lejos de este tipo de conceptos. Durante los días de la menstruación, el Islam prohíbe a las mujeres rezar, deben leer en silencio el Corán, sin tocar el libro. También está prohibido visitar la mezquita y sostener relaciones sexuales con su marido. La que sigue, por favor. Seguimos con la parte de la impureza. Hay muchas creencias, hay muchas leyendas al respecto. En muchas culturas, la menstruación tendría un origen mitológico asociado a la ulva con una herida, siendo la sangre menstrual la encargada de recordar este hecho de forma periódica. Otras, en cambio, pensaban que el flujo menstrual de la primera mujer se produjo por la mordedura de un animal, serpiente, lagarto o cocodrilo en la zona genital cuando era una niña. La que sigue. Nuestras culturas prehispánicas también tenían otra concepción, incluso creo que más prudente, más moderada y más delicada lo que es la feminidad. De hice, la influencia de la luna, la tierra como símbolo de fertilidad, las flores en conexión con la sexualidad, así como el poder y miedo, a la naturaleza cambiante del cuerpo femenino. Para los antiguos nahuas de la Tecutli, la diosa madre de la tierra era un ser que clamaba por sangre humana para llevar las cosechas a su término y su cuerpo era la matriz de donde surgió el mundo. Los aimaras de nuestros días, perdón, qué pena, de nuestros días, tienen el potencial vital de la sangre menstrual, la cual debe traspasarse a la pachamama, tierra, baclus y talas, seres de los cerros, vertientes y pircas, contribuyendo también a la fertilidad de la comunidad, conectando así el flujo menstrual con las deidades y el crecimiento del grupo social. La que sigue. En cuanto a las supersticiones, la maniabilidad de la sangre menstrual se encontró estimulada especialmente a asociarse con la regla, como alteraciones psíquicas, leves o graves. Se relacionó con la agresividad injustificada, la cleptomanía, las tendencias incendiarias, incluso con los asesinatos. Todo esto desarrolló un complejo hecho patológico que hoy en día se agrupa con el nombre de neurosis premenstrual. Yo realmente no sé si eso existe como tal, como neurosis premenstrual. Algunos autores achacan a esta llamada estero de monopatía que desencarnó durante la edad media las famosas casas de brujas. ¿Quién sabe a cuántas quemarían por lo mismo? La que sigue. Muy bien, doctor Carlos, este ya es mi primera presentación para que usted siga. Ok, doctor, muchísimas gracias. Y vamos a hablar básicamente, lo de los conflictos de interés ya lo miramos. Básicamente hablar que la hemorragia uterina anormal, hay muchas definiciones, hay muchas filosóficas, desde que cualquier sangrado que no sea producto de un ciclo bifásico, etcétera. Pero a mí me encanta esta que es la simple y es cualquier sangrado o desviación de la menstruación de su patrón normal, ¿cierto? Es más, la paciente le va a decir a usted cuál es su patrón normal y cuál va a ser su alteración. Entonces no hay que desnucarse mucho en buscar esa definición. Recordemos que para el año 2008 el doctor Munro hizo la primera, perdón, el 2011 hizo la primera clasificación de lo que se llamaba el System 1, que es la clasificación de la FIGU, con el objeto de que todos usáramos las mismas palabras. La gente usaba diferentes términos, diferente terminología en cuanto a la sintomatología, para los estudios era muy difícil y se logró, después de varios intentos, homogenizar pues con todas las entidades, etcétera, y una organización internacional definir como qué es lo que es la hemorragia uterina normal. Para el año 2018 el doctor Munro vuelve y hace ya una revisión de toda la literatura de lo que había cambiado del 2011 hasta el 2018 y hace lo que se llama el System 2, el sistema 2 de la clasificación de la FIGU, y nos propone pues unas nuevas cosas que son las que les voy a mostrar el día de hoy. Aquí les muestro la foto de la reunión que tuvimos hace un mes, tuve la oportunidad de un pequeño grupo que nos reunimos específicamente con el doctor Munro para que aclaráramos cuáles habían sido como sus objetivos de los cambios, etcétera, y lo que me da la oportunidad de poderles hablar hoy en día, por eso algunas de las diapositivas son tomadas de esa presentación. Entonces aparece lo que se llama el System 2. Básicamente todo eso que utilizábamos, y yo no diría utilizábamos, todavía sigo escuchando muchos ginecólogos hablar de la misma terminología, paciente con menometrorragia, oligomenorrea, etcétera, etcétera. Recordemos que hoy básicamente vamos a tener pacientes con trastornos en su sangrado menstrual, una hemorragia uterina anormal, o va a tener un trastorno de un sangrado intermenstrual, y esos términos de menometrorragia que se utilizaban frecuentísimamente, que todavía se siguen usando lamentablemente, entonces deben ser cambiados, la metrorragia por sangrado intermenstrual abundante, puede ser acompañado, o sangrado menstrual abundante, como lo que es la menorragia. Y vamos a hablar siempre sobre la alteración de la menstruación en relación a la frecuencia, la regularidad, la duración y la cantidad. A mí me encanta esta figura que tiene esta diapositiva también publicada por el Dr. Munro, donde muestra lo que es el sangrado de una mujer. Recordemos que la mujer premenárquica siempre su sangrado va a ser anormal, lo mismo que la mujer posmenopáusica siempre va a ser anormal, no siempre maligno, pero sí va a ser anormal. Y en la fase reproductiva, entonces vamos a tener unos sangrados que entran en un patrón normal, como lo dijimos, de frecuencia, regularidad, duración y volumen. Todas esas alteraciones hacen que utilicemos ya terminología diferente, pero terminología muy simple. La idea es tratar de simplificarlo, es decir, no utilizar nombres raros, sino que para una persona que menstrua cada menos de 24 días, simplemente se va a llamar sangrado menstrual frecuente. Para la persona que sangra cada más de 38 días los ciclos, simplemente se va a llamar sangrado menstrual infrecuente. Lo mismo para la regularidad, para la duración, más de 8 días, entonces sería un sangrado menstrual prolongado. Y para el volumen también, un sangrado menstrual leve o un sangrado menstrual abundante, lo que llaman el heavy menstrual bleeding de los americanos. Y adicionalmente, los que no sangran durante la menstruación, entonces van a tener un sangrado intermenstrual, es decir, ese que claramente se identifica entre las menstruaciones. Esa gráfica es muy buena. Entonces, lo que hizo el Palcoin o lo que intentaron en estas reuniones es como un acróstico para el médico que no trabaja todo el tiempo en patología de hemorragia o trina, patología ginecológica, y es recordar una palma y recordar una moneda. Simplemente con eso, toda paciente que esté sentada al frente siempre debe recordar Palcoin por las siglas en inglés. Entonces, sería todo aquello que tiene alguna alteración estructural que puede ser demostrado por alguna imagen ecográfica, radiológica o histopatológica como son los pólipos, la adenomiosis, la malignidad, el Palme o Coein, simplemente le agregan la E, donde sería la coagulopatía, la disfunción ovulatoria, endometrial, iatrogénica y no clasificada. Eso es como un acróstico para decirlo. Ahora vamos a ver, todos hemos visto esto y creo que vengo enseñándolo durante los últimos, desde el 2011 exactamente, que me invitó el doctor Juan Diego a hablar en Pereira. Empezamos a hablar de este tema y lo hemos repetido en casi todos los congresos nacionales, pero básicamente vamos a hablar de la diferencia entre el Sistema UAM y lo que cambió ahorita en el 2018. En cuanto a los pólipos no hubo ningún cambio, no hay nada nuevo en la literatura, todavía faltan algunas fuerza en la evidencia para lo que es el tratamiento y mejoría de los pacientes después del tratamiento, pero no hubo cambios en cuanto a las dos clasificaciones. En cuanto a la adenomiosis, tampoco hubo cambios en la definición, en la forma de diagnóstico y obviamente menos en la enfermedad, sigue siendo la misma enfermedad que conocemos todos como adenomiosis, pero sí refinaron los criterios diagnósticos ecográficos. Recordemos que el diagnóstico de adenomiosis real es por histopatología cuando usted encuentra ya tejido endometrial dos campos por fuera de la capa endometrial, entonces eso es una adenomiosis, pero se ha tratado de mirar cómo se diagnostica en forma previa a tener un útero y en este caso entonces se utilizan los criterios MUSA. No hicieron criterios, en esta clasificación hicieron criterios nuevos, sino que utilizaron los criterios MUSA que también es un tema que ya discutimos en una de las revisores pasadas nuestras. Entonces, no voy a discutirlo, pero está en una, lo van a encontrar en la página de la Federación Colombiana de Fidroecología de Autetricia o en mi página que ya la he mencionado mucho o al final la mencionaremos, donde está la conferencia sobre los criterios MUSA. Pero básicamente son todos estos que van desde engrosamiento de la pared hasta esas imágenes quísticas y todas las cosas. Son ocho cambios que ustedes pueden determinar para hacer inclusive si se usa Doppler o no. Curiosamente, ayer operé una paciente que decía un mioma grande, se le tocaba un mioma grande, entramos y vimos un mioma grande y después de que le abrí el miometrio, pues era pura denomiosis, un mioma todo infiltrado, todo difícil de manejar, pues nos puso a sudar un ratico. Entonces, ya refinaron para esta lo que es lo de denomiosis, pero el resto de todo lo que es la definición y todo es lo mismo. En el punto de vista de la idioma miomatosis, ¿qué hizo la FIGO? Que eso fue muy interesante. Uno, puso a dividir los miomas en submucosos y otros, o sea, ya no es submucoso intramural y subseroso porque no hay mucha diferencia, sino que son submucosos u otros, que es lo primero que se ve acá. Lo segundo es que amplió la clasificación que traía la ESRE, la clasificación europea y que también era copia de la clasificación de Wannstemacher sobre la clasificación de los miomas submucosos y le agregó un número que siguió hasta el número 8. Lo tercero que le agregó era el otros, que eran miomas que no estaban conectados con el útero, que son los miomas parásitos, etcétera, y que no estaban en ninguna clasificación. Adicionalmente, perdón, no se ve aquí, agregó lo que se llaman los miomas híbridos, es decir, que no cumplen una sola característica de mioma intramural o tanto por ciento, sino que cogen la parte submucosa intramural, etcétera. Entonces hay 2, 5 o 3, 5. Para el año 2018, ¿qué cambios hubo? Lo primero es que volvieron los miomas figo 3, recordemos que los miomas figo 3 son los que están en contacto con el endometrio, pero no lo deforman, lo volvieron submucoso. Y esto hay que explicarlo muy claramente. Ya enseguida lo voy a hacer. La inclusión de, estos son los cambios del 2018, la inclusión del mioma 3 como submucoso y definieron específicamente que era bien un mioma 0, 1, 6, 7, 2, 3, 4, 5, que ya lo vamos a ver. Para esto me utilizo lo que es la gráfica o hay un artículo muy bueno que ahí está la referencia de la Jendecker. Es excelente donde explica claramente lo que es lo que el arquimetra que es esto rojito y verde que ven acá que es de origen que es de origen muleriano y lo mismo que esta parte que es el arquimiometra esto que se ve como azul cruzado. Esta parte son muy importantes desde el punto de vista de funcionamiento del útero. Si ustedes ven una resonancia magnética van a ver el arquimiometra por fuera del endometrio que es tejido muscular también lo pueden ver en una buena ecografía con buena resolución y porque es importante ese arquimiometra porque es porque tiene muchas funciones desde el punto de vista contractil y lo que encontraron por ejemplo lo que se ha visto es que cuando usted altera este arquimiometra va a haber una alteración de todo lo que es el endometrio y la receptividad por ejemplo aquí ven en esta gráfica como los marcadores de receptividad para receptividad de implantación específicamente de este OXA10 cuando usted tiene una cavidad normal tiene alta expresión de esos receptores lo mismo que una paciente que tenga miomas intramurales o más allá o sea 4, 5, 6 o 7 no va a afectar el endometrio y va a tener altos receptores cuando usted tiene una paciente con miomas submucosos 1, 2 incluso los 3 van a alterar ese endometrio y ese endometrio va a marcar baja cantidad de estos marcadores de receptividad para la implantación pero no solo a nivel de ese endometrio debajo del mioma sino de toda la cavidad endometrial por eso es que es muy importante con la desaparición del mioma o el tratamiento de ese mioma submucoso va a mejorar mucho la fertilidad entonces lo que hizo este System 2 o el sistema 2 del 2018 es volver los miomas Figo 3 submucosos pero además le da una claridad en el diagnóstico de cómo diagnosticarlo y son aquellos miomas que usted puede no lo ve cuando le hace la histeroscopia usted ve que está en ecografía en contacto le hace una histeroscopia cuando insufla no ve pero lo desinsufla por eso hoy siempre en todas las histeroscopias estamos haciendo al final una desinsuflación para ver si abomba aunque sea mínimamente alguna parte de la cavidad endometrial y podemos decir que eso es un mioma tipo 3 siempre con baja presión adicionalmente para la ley de miomatosis que es lo que más cambió dentro de esta clasificación es que definieron bien que era un 0 y que era un 7 es decir cuando usted tiene un mioma usted toma la medida del diámetro del mioma y toma la medida que está metido en el miometrio si lo que está metido en el endometrio es menos del 10% entonces sería un 0 o un 7 si es menos del 10% hacia la cavidad de la cavidad endometrial hacia el miometrio que sería un 0 o de la cerosa hacia el miometrio sería un 7 y si es más del 10% sería un 1 o un 6 y si es más del 50% entonces ya sería un 2 o un 5 y estos serían los híbridos que hablamos entonces la definición clara de esos conceptos como la parte que más cambió que me parece importante que lo tengamos presente en cuanto a la parte de malignidad realmente no hay ningún cambio se siguen utilizando los mismos criterios y la misma clasificación de la OMS que venimos utilizando para los problemas no estructurales que es el COIN entonces básicamente primero la coagulopatía no voy a hablar nada de coagulopatía porque para eso trajimos hoy un super experto que es el doctor Jaramillo que nos va a hablar específicamente del tema solamente voy a mencionar que sacaron de ahí de esa categoría todo lo que eran los trastornos hemorrágicos consecutivos a la utilización de fármacos que anteriormente estaban en esta categoría pero en el 2018 cuando usted tenga un antico pues se ha grabado por anticoagulante por algún otro que altera la coagulación los factores de la coagulación etcétera se llamará hemorragia uterina normal y atrogénica nuestra teoría dentro de la clasificación de coagulopatía para las alteraciones ovulatorias entonces recordemos que toda paciente que tiene un ciclo menstrual predecible es decir la paciente cuando va a mostrar va a menstruar que el sangrado es regular pues podemos decir que la mayoría de esas pacientes van a tener ciclos ovulatorios eso es una forma de saberlo y que todas las alteraciones ovulatorias pues están en los extremos de la vida pero también se presentan en algunos otros casos fisiológicamente lo que decíamos en el principio al final de la vida en la lactancia en el embarazo pero hay una cantidad de patologías endocrinológicas o como sabemos del ejercicio o pacientes que aguantan mucha hambre que hacen las dietas exageradas etcétera que hacen que también produzcan anovulación crónica para eso aunque no ha cambiado mucho básicamente recordar que las alteraciones para enmarcar dentro de las anormalidades ovulatorias es toda aquella paciente que tenga sangrados que no son relacionados con la menstruación es decir pacientes que tienen irregularidades en su menstruación son las que podemos clasificar y después de haber descartado un problema orgánico la COA la PALM podemos decir que pertenece a este grupo el endometrial lo mismo el endometrial es una patología que se hace por descarte es toda paciente que después de usted descartar toda una patología orgánica el PALM con ecografía etcétera etcétera entonces usted puede decir que si tiene un sangrado que es menstrual abundante es decir periódico esa paciente podemos delimitarla dentro del grupo de endometrial y que se debe más que todo a problemas inflamatorios infecciosos o trastornos de la vasculogénesis específica del endometrio para esta categoría tampoco hubo cambios pero me gustaría ahí me gustó me gustaba hacerles esa diferencia entre el ovulatorio y el endometrial que a veces no lo tienen claro algunos médicos y por último la categoría de diatrogénica pues aquí metieron todo incluso dentro del ovulatorio lo único que hicieron de cambios es que también todos los fármacos que produzcan alteración en la ovulación van a quedar dentro de la diatrogénica antes del 2018 estaban dentro de la clasificación de ovulatorio y por último la clasificación lo que se llamaban no clasificadas pues lo que hicieron fue se llamaban no clasificadas aún lo que hicieron perdón era no clasificadas lo que hicieron fue cambiarle nombres a no otherwise ¿cierto? que se llamaba como no clasificadas en otra parte ¿cierto? es simplemente cambio de nombre eso es una cosa semántica no tiene mucha importancia pero adicionalmente en esta clasificación del 2018 pues hacen énfasis en lo que hemos venido hablando yo creo que más de 15 años pero ahora se hace un poquito más nuevo para algunos médicos que es la cicatriz de la cesárea que es el ismocele que entra en este grupo pero recordemos que también entran algunas endometritis algunas pacientes con hemorragia hipertrofia y trastornos de arteriovenosos y todo dentro de la cavidad endometrial ¿cómo hacemos entonces el enfoque diagnóstico de la paciente que nos llega siempre con hemorragia uterina normal? vea lo juiciosos esto después no crean así estoy trabajando no crean que es una falsedad para la conferencia entonces el enfoque diagnóstico lo hacemos básicamente con lo de siempre primero una historia estructurada donde vamos a preguntar el tipo de ciclo si toma medicamentos o sea en grado pues eso es demasiado largo que todos lo sabemos hacer como ginecólogos hacer un examen físico es inconcebible que uno a estas alturas del paseo me manden para histeroscopia pacientes con cáncer de cervix por no haberle puesto un espéculo o haberle hecho un mínimo tacto vaginal no hay derecho entonces siempre un examen físico y por último unos exámenes que van a ser pues básicamente los generales de hemograma y ver pues todo lo que es el sangrado agudo y por último el perfil hormonal y de coagulación en la parte de coagulación que nos va a hablar el doctor Jarrabillo muy bien y dentro de los exámenes ya para la exploración de la evaluación uterina pues obviamente la reina siempre va a ser la ultrasonografía aunque la esteroscopia en algún momento como siempre cuando uno empieza con una tecnología nueva quiere utilizarla para todo se intentó poner como primera fase pero la ecografía es tan fuerte que no la puede desbancar nadie del primer puesto en el estudio entonces básicamente recordar que adicionalmente a todos estos estudios debemos mirar siempre los depósitos de hierro y que no tenga una anemia relacionada que a veces nos ponemos mucho a pensar en la causa y en esa paciente crónica sobre todo que después de los 6 meses se nos olvida eso entonces una vez pensemos ya cómo vamos a evaluar el útero entonces el doctor Munro propone dentro de su clasificación que esto realmente se cumple mucho más para la paciente postmenopáusica pero en este caso él lo pone y lo pone específicamente para la paciente postmenopáusica como lo pueden comprobar en los artículos que él le publica donde si esa paciente tiene riesgos de una hiperplasia a una neoplasia paciente diabética hipertensa obesa no volatoria hiperandrogénica etcétera etcétera que todos lo conocemos entonces la paciente pudiera uno empezar por un estudio de una biopsia directamente siempre de consultorio ojo siempre de consultorio no curetaje de biopsia o si no la mayoría que son realmente la mayoría que han sido un sangrado importante que no tienen esa factor tan importante de riesgo es hacer mayor riesgo de una normalidad estructural entonces le hacemos una ecografía trasvaginal y si es positiva tendremos que llevarla a un examen complementario que ya veremos si es una histeriosonografía pero si tenemos la posibilidad de una histerioscopia pues es el examen reina hoy en día que todos sabemos que ha desplazado todo sistema de diagnóstico esta tablita también es del doctor que la copié de la conferencia del doctor Murro que es un pastelito que le ayuda a uno a decir hombre miremos cómo está el sangrado de la señora y más o menos podemos ir clasificando la señora recordemos que el 85% de los diagnósticos de la HUA se hacen cuando la señora se para del consultorio es decir entre el interrogatorio y el examen físico ya uno tiene un 85% de diagnóstico entonces si uno tiene una paciente que tiene ciclos predecibles doctor yo sangro muchísimo eso sí no tengo la menstruación y soy la mujer más aliviada esa paciente puede tener una hemorragia anormal pero es abundante que puede ser dentro del PAN puede ser una adenomiosis puede ser una leñomiomatosis puede ser una coagulopatía o puede clasificarse también dentro de las patologías endometriálicas si tiene sangrados intermenstruales recordemos que ahí es donde tenemos que pensar en los pólipos en los sangrados intermenstruales y si tiene sangrado irregular e impredecible o es un anovulatorio o la miomatosis también puede dar esta también y la malignidad también obviamente puede entrar dentro de de esta de esta categoría esta esta gráfica me gusta mucho a mí porque es como la parte práctica en las mujeres jóvenes si este grupo no lo conozco siquiera sino que es una foto que tomé de internet donde muestra un grupo de mujeres jóvenes que hacer con las mujeres jóvenes hombre lo primero excluya que esa paciente no tenga un embarazo todo sangrado sobre todo los sangrados abundantes que llegan por urgencia descarte que no sea un embarazo en paciente joven si no se va a pelar en mucho porcentaje de los casos segundo no es un embarazo listo confirme usted que sea de origen uterino ¿cómo se confirma usted que es de origen uterino? simplemente le hace un buen examen físico y una buena especuloscopia y usted descarta que viene del útero o no viene del útero a veces es un cáncer de cervix a veces es un pólipo a veces es un desgarro cosas tan elementales que uno no cree que se le pasan a la gente pero se les pasa y luego ir a buscar siempre como en psiquiatría siempre primero lo orgánico entonces hay que ir a descartar el palma la palma siempre pensar primero en la palma ¿cómo se descarta la palma? un examen físico adecuado la ecografía como les dije siempre como primera elección y ya de acuerdo a la ecografía nos dictará si tenemos que hacer una histerosonografía si no tenemos o mejor una histeroscopia y en algunos casos que vamos a ver pues son los que van a necesitar esa biopsia de endometrio recordemos que los mejores exámenes para cada uno de los palma sería para los pólipos siempre va a ser la ecografía si no la son histerografía pero lo mejor de todo va a ser siempre la histeroscopia con mejor sensibilidad y especificidad que todos segundo para la adenomiosis estaría la ecografía o la resonancia magnética nuclear la histerosonografía no aporta en nada ni y la histeroscopia aunque puede haber algunos signos que ya los he mencionado en algunas otras conferencias pero realmente no es el examen para hacerlo en la idioma miomatosis obviamente la ecografía la esteroscopia si es submucoso y obviamente la resonancia magnética nuclear pero hoy entra en un papel muy importante lo que es la ecografía volumétrica en tercera dimensión cuando tienen el equipo y lo pueden hacer y por último la malignidad siempre pensar en que la malignidad solo se diagnostica con una biopsia de endometrio entonces si usted descarta que es un embarazo ya sabe que es de origen uterino y no tiene un palm ¿qué le queda? seguir estudiándola como un coin es decir con la parte no estructural es decir coagulación ovulatoria endometrial y oatrogénica o no clasificada entonces entraríamos en cada una de estas patologías a mirar cuál es lo más importante recordemos que para la ovulatoria son pacientes que son con ciclos irregulares esa es la característica de estas pacientes que son sangrados no predecibles entonces con la mera historia pero hoy en esta clasificación del 2018 hacen énfasis en que la utilización de las pruebas de progesterona en mitad del ciclo día 22 le puede a uno ayudar si es mayor de mayor de 13 es ovulatoria y si es mayor de 10 es una excelente ovulación si no es probablemente que no sea ovulatoria la hiatrogénica ya la hemos visto y los de coagulación tampoco lo vamos a ver en este momento porque son los que va a hablar el doctor muy bien eso es como la parte de enfoque de los sangrados uterinos ya le dejo la palabra al doctor Jaramillo doctor Jaramillo bien pueda ahora su pantalla y su micrófono y le dejo la segunda parte o la tercera parte muy bien doctor Arbelá excelente su presentación aquí si yo sigo con un poco con la parte como más compleja y de pronto en donde no hay la suficiente evidencia o las publicaciones no es que sean muy abundantes y ante todo muy recientes para esta charla tengo que darle el agradecimiento a los pacientes que nos tienen su consentimiento para publicar el contenido de sus historias clínicas en esta charla participaron demasiadas personas quisiera mencionarlos a cada uno de ellos pero por razón del tiempo no se puede a todos muchas gracias sin el esfuerzo de todos hubiera sido imposible la que sigue el doctor Carlos por favor muy bien la agenda de esta charla es el caso un caso clínico luego hacemos la parte del enfoque diagnóstico ayudas diagnósticas costos calidad de vida tratamiento desde el punto de vista hematológico y mensajes para llevar a casa estamos hablando de lo que usualmente no se habla la que sigue doctor muy bien comencemos primero por este caso clínico la que sigue entonces hablemos primero de los antecedentes de esta paciente hemorragia otirina normal desde la menarca obviamente desarrolló anemia ferropénica luego por manifestaciones de hemorragia digestiva se le hizo una colonoscopia le encontró un cólipo y se lo resecaron tiene un terigio dentro del fenotipo hemorragico la forma como ella sangraba a lo largo de la vida primero cuenta con un hermano que porta una enfermedad bómbilio en el tipo 3 la hermana sangra menos que ella edad de diagnóstico de la enfermedad de bómbilio en el tipo 3 en ella fue a los 3 años desconoce la razón me imagino que fue alguna hemorragia dentro de las hemorragias que ha tenido que amenazan la vida el trauma de tejidos blandos con objeto contundente en cuero cabelludo el cual requirió transfusión otras hemorragias que ha tenido que amenazan la vida ha sido epistaxis para cual debió ser hospitalizada en alguna ocasión ha tenido sangrado por las encías hematenesis melamenesis enterorragia melenas hemoperitoneo que ha sido la complicación de ella hemorrágica una de las más frecuentes hematoma de glúteo postraumático esto fue jugando fútbol y una hematosis en el tobillo derecho también consecuencia de la práctica de fútbol y en los antecedentes familiares nada de importancia excepto lo que mencionamos ahorita del hermano la que sigue doctor Carlos muy bien en esta pues pretendo dar como una cronología más o menos de lo que ha sido la vida de esta paciente pues el diagnóstico de la enfermedad fue a los 3 años de edad la que sigue doctor a los 11 años llega con nosotros a Integral IPS se les hace las diferentes pruebas diagnósticas le vamos dando por favor seguir doctor Carlos porque la animación no quedó como de ella queda la que sigue la que sigue ok haremos ahí por favor listo entonces cuando otros llegó pues simplemente lo que hicimos fue confirmar el diagnóstico de la enfermedad bombilera tipo 3 con un factor de bombilera de 0.3% factor 8 en 1.9% y la actividad del factor de bombilera de 2.75% partamos de la base que los rangos normales de estos factores de coagulación sin ser algo universalmente aceptado estandarizado es entre 50 y 50% como ustedes ven estas cifras pues son extremadamente bajas en algún momento se le hizo inhibidor contra factor de bombilera y fue negativo en el año del 2012 se daba pues la hemorragia uterina normal a ella se le se le solicitó la colocación del MIR del neonorgestrel intrauterino sin embargo esto fue en abril sin embargo esto no funcionó adecuadamente y ya para noviembre de ese mismo año la paciente sangraba durante casi todo el mes y parece que expulsó el neonorgestrel esa parte no se documentó porque lamentablemente esta paciente ha tenido algunos episodios de inadherencia un tanto prolongados al programa por diferentes situaciones económicas luego en abril 2019 volvemos a solicitar la colocación del neonorgestrel intrauterino en abril del 2019 básicamente eso fue posterior a la presentación de hemoperitoneo de 2000 centímetros secundario a la ruptura de quiste ovario y además que en ese entonces le hicieron salpingo o forectomía yo la vi el 18 de enero este año 18 de enero este año no se le había colocado el neonorgestrel ultrauterino y me mencionaba que tiene una menstruación pues normal que le duraba cinco días las toallas se la retira empapadas y expulsaba coágulos de cuatro centímetros niega dismenorrea debió ser hospitalizada este año el 18 de abril por dolor abdominal sea la psicografía transvaginal la paroscopia ya me refiero un poco más en detalle esta primera hospitalización salió de alta el 2 de mayo y vuelve y reingresa de nuevo el 10 de mayo de nuevo por hemorragia intraabdominal la que sigue doctor Carlos muy bien listo entonces describamos un poco lo que fue la primera hospitalización el ingreso fue el 18 de abril en motivo de consulta por dolor abdominal la paciente narra un cuadro clínico de cinco días de evolución consistente en dolor sordo constante de intensidad moderada irradiado no referido localizado en la fosa ilíaca izquierda acompañado de dificultad para orinar al examen físico buenas condiciones generales alerta orientada los signos vitales en la tensión arterial del 90 a 54 una frecuencia cardíaca de 62 una saturación de oxígeno al aire ambiente del 96% mucosas rosadas el abdomen es blando depresible con dolor hipocaspeo y poselíaca izquierda sin signos de irritación peritoneal no se palpan más dentro de los laboratorios se encuentra una hemoglobina de puntos de 10.6 gramos que realmente no impresiona no impresiona las plaquetas de 299 mil y una cretenina de 0.56 se hicieron se hizo la prueba de embarazo la cual fue negativa y marcadores tumorales dentro de las pruebas de coagulación se encontró un tipo de tromboplastina parcial prolongado que es lo que corresponde al diagnóstico de base de la paciente ¿a qué sigue doctor? muy bien esta fue la tomografía de la primera hospitalización quiero llamar la atención sobre esta imagen me permito describirse porque yo no soy radiólogo se observa imagen de aspecto quístico compleja con algunas zonas hiperdensas de adiques y zonas hipodensas con paredes delgadas que miden aproximadamente 41 por 57 milímetros ¿a qué sigue? muy bien se hace la ecografía ginecológica transvaginal y el ovario derecho se ha ocupado por una masa sólida bien definida de forma irregular de 67 por 47 milímetros que al doper muestra circulación periférica yo creo que con esos hallazgos quienes la estaban evalando en ese momento pensaron que pronto se trataba un tumor en el ovario izquierdo está ocupado por un quiste complejo de 62.46 milímetros de paredes gruesas de 3.3 milímetros conceptos gruesos en su interior e imágenes ecolúcidas redondeadas la de mayor tamaño de 35.33 milímetros yo no soy radiólogo perdón doctor Carlos la anterior no soy radiólogo pero lo poco que se ecografía la sangre en la ecografía es anecóica se ve negra ¿a qué sigue? muy bien el 24 de abril mi respeto es para los doctores el equipo médico que la trató en ese momento me quito el sombrero le hicieron la parotomía con los siguientes hallazgos obviamente la paciente la prepararon con una excelente cobertura hemostática si evidencia aquí está anexial derecho un murrágico roto contenido en asas intestinales se realiza drenaje y se hace hemostasia selectiva quiste simple ovario izquierdo se realiza cistectomía en vista del sangrado activo se realiza rafia de ovario izquierdo quedando sangrado controlado sangrado en capa de peritoneo se deja su gicel periobárico o periobárico bilateral se realiza liberación de adherencias de piplón hacia la parada abdominal anterior en región umbilical no hubo complicaciones se envían muestras a patologías y sale de alta por evolución satisfactoria el sábado 2 de mayo del 2020 la que sigue doctor muy bien enviaron todos estos especímenes a patología conclusión no me voy a poner detallar eso no había malignidad la que sigue muy bien reingresa el 10 de mayo para sorpresa y tristeza de muchos de nuevo por dolor abdominal ingresa remitida por cuadro de dolor abdominal de gran intensidad de predominio fosilíaca derecha bueno ellos también les da apendicitis y radiado hipogastro con mejoría discreta con el manejo sintomático al examen físico paciente en aparentes buenas condiciones generales una presión arterial normal ligeramente taquicárdica una saturación del 97% el abdomen es blando depresible dolor en hipogastro y fosilíaca derecha sin signos de irritación peritoneal en algunas de las notas de evolución les creen sensación de empastamiento en hipogastro el hemograma tiene una hemoglobina de 11 gramos que no impresiona en esa paciente un leucograma pues que es normal unas plaquetas de 544 mil que simplemente hablan de que algo está sucediendo una creatina de .46 una nueva prueba de embarazo negativa y una proteína C reactiva que está incrementada y se realizan imágenes la que sigue doctor muy bien entonces tenemos una tomografía de abdomen en donde se identifica lesión anexial sin identificar si corresponde al lado derecho o izquierdo por este método hay componente sólido y quístico el componente sólido con algunas calcificaciones y la medición de todo esto es de 100.7 por 84 por 83 milímetros doctor Carlos en esta tenemos un pequeño video te devuelves por favor eso en esta eso por favor una video de la tomografía no está caminando ok no caminó ni modo gracias doctor Carlos en fin simplemente mostrando en el video es lo que se ve aquí la resonancia básicamente hematoma pélvico multiceptado en fondo de saco posterior en íntimo contacto con el útero asas intestinales pélvicas rodeando el parénquimo ovárico ante la presencia de lesiones extensas hemorragicas pélvicas que involucran ovarios y con tendencia a confundir en fondo de saco toros uterino yo creo pues esto pues a todas luces se trata de unos hematomas coagulados estos pacientes hacen unos coágulos supraamente extraños por su problema de coagulación que son francamente monstruosos la que sigue la ecografía pues que obviamente hay unas imágenes que son excelentes vuelve y juega aquí el ovario derecho con su masa que lo habíamos visto la vez pasada con algo de sangre algo de estos debe ser vasos sanguíneos y algo de sangre de esa parte lesión sólida en su interior de 3 milímetros por 26 milímetros que al doble muestra circulación periférica escaso líquido libre periovárico ovario izquierdo de 36 milímetros por 25 milímetros en región parórica se evidencia que este complejo de paredes irregulares de 44 milímetros por 61 milímetros con múltiples septos incompletos delgados de 1.2 milímetros y zona densa hiperecogénicas de 28 por 15 milímetros que al doble no muestra circulación entonces como ustedes ven las imágenes ver francamente monstruosas la que sigue muy bien cómo es el abordaje diagnóstico desde el punto de vista hematológico de estos pacientes con hemorragia uterina normal la que sigue entonces nosotros lo que hacemos por el interrogatorio del paciente es construir lo que es el fenotipo hemorrágico lo que yo llamo la historia hemorrágica y a veces unas historias hemorrágicas tan perversas que es como un puntuario delictivo entonces lo que primero yo le pregunto es la fecha de la última menstruación la duración la periodicidad del uso de toallas en 24 horas tipo tamaño suficiencia uso adicional de tampones características a retiro frecuencia de cambio se rebosa fugas nocturnas expulsión de coágulos tamaño volumen de sangrado presencia de cólicos y manejo de los mismos es muy importante ausentismo laboral escolar afectación de la vida diaria y uso de analgésicos dentro de los antecedentes personales la fecha la menarca abortos hemorragia durante la gestación el parto el perperio otras manifestaciones hemorragicas como epistaxis hingiborragia hematogexia enterorragia hematuria petequias equimosis hematrosis hemorragias musculares hematomas post vacunales hemorragias post extracción opus quirúrgica y terapia transfusional de haberlo llegado a requerir dentro de los antecedentes familiares ojo muertes por hemorragia muertes durante el parto puerperio hemorragias anormales en hombres y mujeres hemorragias intracranianas epistaxis hingiborragia hematuria hematemesis melamenesis melenas enterorragia hematoquesia equimus espetequias hematrosis hemorragias musculares hemorragia post extracción o post quirúrgica ojo con el dato de la consanguinidad es frecuente que en las familias que existe la consanguinidad hayan personas con rastornos hemorragicos la que sigue la demostración es anormal ya normal ya lo dijo el doctor simplemente me detengo en ellos según la FIGU se presenta entre los días 24 y 38 del ciclo con una regularidad de mes a mes de más o menos dos días con una duración entre 4 y 8 días y cuya cantidad no afecta la calidad de vida ojo con esto es muy importante menstruación que afecte la calidad de vida ya estamos hablando de hemorragia otirna normal y no es causa de anemia ferropénica me encontré esta cifra no sé si esto sea cierto que la mediana por ciclo es de 30 centímetros cúbicos la que sigue hablemos de hemorragia otirna normal estamos hablando de pérdida de sangre menstrual excesiva que interfiere con la calidad de vida física emocional social y económica ojo con esto estas señoras están gastando un dineral para su protección y su higiene durante cada ciclo menstrual se presenta sola en combinación de otros síntomas ¿cuáles son los otros síntomas? el famoso dismenorrea explosión de coágulos de 2 centímetros o más dolor de cabeza irritabilidad mal genio dolor lumbar desaliento adenamia epistaxis la famosa menstruación vicariante que no es más que sangrado en la zona cuando la paciente está menstruando dolor en los senos las pacientes con coagulopatías sangran más no solo no solo por el útero sino por las fosas nasales las encías el tubo digestivo de las vías urinarias y la piel y ojo que esto no es raro uno pregunta esto y los pacientes le informan directamente ojo adolescentes sin alteraciones pélvicas lo leí en una de estas referencias que está ahí citada se les debe descartar trastorno de hemorragia entonces paciente que comienza con la menarca y comienza a tener problemas con la menstruación se le debe descartar una coagulopatía la que sigue doctor muy bien por deficiencia de hierro con o sin anemia aparece la cefalea bitemporal pulsátil el excesivo sueño la irritabilidad la disminución de la concentración la dinamia la astenia la caída del cabello los mareos la pérdida de las cejas las pestañas se les quiebran las uñas los alimentos no le vuelan a nada no le salen a nada comienzan a tener trastornos alimentarios como a consumir a consumir arroz crudo tierra telarañas ojuelas de avena en fin a tener dolor para tragar dificultad para respirar cansancio fácil palpitaciones dolor precordial fatiga epigástica perdón rechazo al consumo de carnes rojas calambres enemas en extremidades inferiores y validez obviamente en todo este cortejo sintomático la calidad de vida se les va a tierra y ojo antes que la anemia se presente antes que la anemia la anemia es lo último la paciente ha depauperado sus reservas de hierro entonces una ferritina baja y la ferritina baja per se ya está dando todo eso entonces estamos hablando de una deficiencia prelatente de hierro y hablamos de deficiencia latente cuando hay ferritina y saturación de transferrina baja entonces ojo con eso la anemia es lo último que se da antes de que se la anemia la paciente está sin depósitos de hierro y lo más seguro es que ya tenga todos estos síntomas síntomas que probablemente fueron los responsables para que estas señoras brujas entre camillas las quemaran en la edad media la que sigue muy bien estamos hablando que la hemorragia muteriana normal afecta del 10 al 20% de mujeres en vida reproductiva afecta el 5 al 36% de los adolescentes seguimos doctor Carlos por favor el 25% de las mujeres con pérdidas menstruales superiores a 80 mil litros tienen anemia ferropénica hasta el 5% pueden requerir ingreso a cuidado intensivo yo he tenido dos la menstruación y terminaban con choque y polémico obviamente pacientes con coagulopatías el 20% aportan coagulopatía congénita heredada y aquí es donde uno ya comienza a a palos de ciego porque realmente la bibliografía no es mucha sin embargo lo que coinciden los autores es que lo más frecuente es la enfermedad de un bilibrand la deficiencia de factor 11 de la coagulación antihemofílico C la deficiencia de factor 9 la deficiencia de factor 8 la presencia de trombocitopatías y la presencia de trombocitopenias entendiendo por trombocitopatía cuando las plaquetas funcionan mal y trombocitopenia cuando las plaquetas son bajitas hablan de cifras que la frecuencia de coagulopatías en pacientes con hemorragia uterina normal es del 8 al 62% ustedes ven una cifra extremadamente variable pero es que todos los estudios arrogan cifras distintas con que nos llevemos a casa de que una chica que una de cada 5 de estas chicas tiene una coagulopatía la que sigue doctor muy bien hablemos de la frecuencia de hemorragia uterina normal en pacientes con enfermedad bumbil las cifras son muy amplas de 32 al 100% en las trombocitopatías de 51 el 98% la deficiencia de factor 11 el 59% estas enfermedades existen son raras existen las portadoras con hemofilia IV del 10 al 57% y otros defectos raros congénitos de la coagulación del 35 al 70% incluso me llamó mucho la atención encontrarme la deficiencia de factor 10 y está publicado como tal la que sigue ¿por qué el útero sangra más? entonces al igual que la cavidad nasal oral articular y en las vías urinarias es más activa la fibrinolisis y ella alisa el coágulo ¿qué quiere decir eso? tú tienes una hemorragia y por hemorragia tienes coágulo perfecto y con el coágulo para la hemorragia ¿qué es lo que hace nuestra sabia naturaleza? pues controla el coágulo para que este no se propague con la fibrinolisis estos pacientes por deficiencia los factores de coagulación cualquiera que sea ellos la fibrinolisis es hiperactiva y desbarata el coágulo por eso estas personas sangran más por útero por nariz por boca en articulaciones y en vías urinarias entonces al tener problemas de factores de coagulación se termina paralizando la coagulación y el fibrinógeno no pasa a fibrina la que sigue muy bien no me voy a atener en esto simplemente para mencionar esto la coagulopatía en la manifestación de desemborraje que se aparece en los primeros 5 años de vida eso es raro a veces asintomáticas pero la mayoría se hacen evidentes o más graves en la menarca tengo pacientes adultas que vinieron a desarrollo de los síntomas con el primer parto pero lo más frecuente es que el evento disparador el desafío hemostático es la primera menstruación la menarca y sus siguientes a que sigue con respecto a las ayudas diagnósticas primero el hemograma con extendida de sangre periférica esto es básicamente para ver tamaño de las plaquetas si tienes unas plaquetas grandes ya eso nos va a sugerir una trombocitopatía el ATSH es importantísimo el hipotiridismo descompensado se correlaciona con la disminución de las concentraciones de factor 8 factor 9 y factor de Don Biller además del aumento de la fibrinolisis entonces no es solamente que tienen bajos los factores sino que tienen muy actividad la fibrinolisis entonces estos pacientes con hipotiridismo sangran más por eso todos los pacientes que tienen hemorragia o terina normal hay que pedirles hormonas tiroides estimulantes la ecogravía transvaginal definitivamente con las imágenes que vimos ahorita sobran las palabras definitivamente es de elección para descartar lesión estructural no sé el doctor Carlos que opine de este concepto cuantificaciones de factor 8 factor Bon Biller y factor 9 y factor 11 no se asusten esto está en el plano obligatorio de salud no hay ningún problema ya los laboratorios en Colombia cada vez han mejorado más y tenemos resultados que son confiables en su mayor oriente es factor 8 factor Bon Biller factor 9 y factor 11 y esta es la curva de agregación plaquetaria agregometría que también está en el plano obligatorio de salud que también se hace en algunos sitios en Colombia con resultados que son confiables la que sigue muy bien ojo las mediciones de concentraciones de factor 8 y un Biller deben ser hechas en ausencia de la utilización de anticonceptivos hormonales todos los anticonceptivos hormonales entre ellos los que tienen estrógenos más que todo y los progestágenos aumentan los niveles en sangre de factores de coagulación entonces por favor antes que ponerles cualquier o darles cualquier anticonceptivo hagámosle la cuantificación de factores porque eso después se vuelve a la locura uno pensando en algo esos factores normales ahora tomar las pruebas cuando la paciente está presentando la hemorragia uterina en lo posible 7 días después del inicio cuando los niveles hormonales perdón 7 días cuando los niveles en sangre están más bajos para agregometría plaquetaria abricar que no hayan consumido AINES u otros antiagregantes plaquetarios en los últimos 7 días ese examen de agregometría queda totalmente loco para interpretarlo en el momento que el paciente ha consumido antiinflamatorio en esteroideos o con esto el tiempo de protrombina el de tromboplastina parcial no normales no descartan coagulopatía para que esto se prolongue se requieren que las concentraciones de factor sean menores al 30% está escrito ampliamente en la literatura si las pruebas de coagulación habituales como es el tiempo de protrombina y el tromboplastina parcial son normales no te descarta coagulopatía y el tiempo de sangría que pena afortunadamente ha caído la obsolescencia eso realmente no da buena información la que sigue hablemos de los costos muy bien la que sigue doctor Carlos alguien se tomó la molestia y me ayudó con esto generosamente a ver que hay en el mercado me dijo que estas ni siquiera eran las mejores me dijo como venían cuántas compresas venían por paquete cuánto valían los tampones todas esas cosas y ojo que los consumes dependen mucho dependen del volumen de las hemorragias los hábitos de higiene y la situación económica porque esto realmente menoscaba las finanzas de cualquier familia la que sigue yo hice un hipotético lo que yo veo frecuentemente que son hemorragias suterinas anormales de 10 días o más ya con eso ya cumple entonces ellas dicen que consumen 8 compresas diurnas de tamaño normal cada compresa de esas vale 4.312 pesos por los 10 días son 43 3.000 pesos si estoy hablando más durante el día pongámosle que por la noche no se ponga sino una compresa de esas nocturnas de esas alas buenas noches nocturnas en fin ya está me las conozco cada una vale 1.039 pesos el costo total de las toallas nocturnas es de 10.390 pesos en un contexto con esto no más una menstruación o todas las medidas todas las toallas sanitarias todas estas compresas para una mujer valen 53.510 pesos no se vale eso equivale en dólares a 13.37 dólares hagan las mezclas que quieran hagan las combinaciones miren los precios y realmente esto tiene que menoscabar los presupuestos familiares en ocasiones usan maternas usan pañales usan sábanas o combinan estos con tampones y no hablemos del medio ambiente todos estos materiales todas estas compresas no son no son video degradables la que sigue hablemos de la calidad de vida aquí aquí si es más pobre la evidencia la que sigue entonces tengo está este estudio de 184 adolescentes entre 3 y 18 años aplicaron esta herramienta PESQL 4.0 encontraron pues que estas pacientes tienen más dismenorrea tienen hemorragia abundante con compromiso a la calidad de vida y en este estudio no se buscaron coagulopatías ok este otro estudio 46 adolescentes entre 10 y 18 años aplicaron nuevamente PESQL 4.0 y también le aplicaron la encuesta de calidad de vida a los tutores entonces que encontraron ellos que hay un mayor compromiso en la dimensión emocional ausentismo escolar no realización de educación física porque entre comillas manchan se quedan en la casa no se ponen ropa no se ponen pantalones porque manchan etcétera etcétera y eso todo confluye en aislamiento social ahora en este estudio se dieron cuenta que el 34.8% tenían coagulopatías la causa más frecuente fue la enfermedad o un bilirán también documentaron hiperfibrinolisis muy sofisticados y en otras documentaron trombocitopatías la que sigue doctor Carlos otro estudio de calidad de vida la calidad de vida durante la menstruación se evaluaron 99 pacientes de los cuales 57 eran portadoras de don bilirán portadoras de hemofilia A17 portadoras de hemofilia B7 y deficiencia factor 11 18 yo vuelvo y les digo estas enfermedades son huérfanas son raras pero en Colombia pero en Colombia las hay en el 39% de las pacientes hubo ausentismo laboral el 51% experimentó dismenorrea moderada grave o muy grave yo no sé qué es eso ni menos que un dolor horrible y la calidad de vida estadísticamente fue peor en las pacientes que tenían bombilirán porque sangraba más porque le dolía más porque porque sus implementos sanitarios quedan mayormente cargados con sangre y expulsaban coágulos la que sigue muy bien ¿qué le sucede a las mujeres con bombilirán? uno cree que esto pase la mayoría tienen hemorragia uterina normal la mayoría hacen deficiencia de hierro la mayoría hay que hacerles cirugías ya sean dilatación curetaje esterectomía y ante todo pues tienen un deterioro enorme en la calidad de vida van a presentar a la mitad del ciclo van a presentar dolor algunas hacen hemoperitoneos y algunas llegan a desarrollar y está descrito por el flujo de la sangre contenida en la trompa de palopio a la cavidad abdominal a la cavidad pélvica hacen siembras de endometrio y hacen endometriosis también hacen hemorragia en el posparto inmediato hacen hemorragia después de las 48 horas del parto incluso hasta 4 o 6 semanas después y hacen hematomas vulvares yo eso no lo he visto jamás entonces las mujeres como un viran tienen un riesgo alto de sangrado menstrual abundante en comparación con la población general y la prevalencia de sangrado menstrual normal varía entre el 78 y el 97% la que sigue doctor Carlos muy bien en cuanto al tratamiento me voy a la parte que tiene que ver nomás con el enfoque hematológico básicamente la decisión se toma con base en el deseo de tener o no tener más hijos si desea embarazarse en el corto plazo pues el tratamiento puede ser con ácido tranexámico con desmopresina que la hay en nuestro medio no sé si la hay nasal sé que la hay venosa o concentrados de factor 8 más enriquecidos con bombilibra si la idea si la idea es no tener más hijos pues puede ser la aplicación la inserción del leonorgestrel introterino la termoblación endometrial no disectiva la histerectomía y en casos más extremos pues la embolización de la arteria uterina la que sigue muy bien hablemos del leonorgestrel introterino quiero que miren estas dos referencias que están ubicadas en la esquina inferior izquierda me sorprendió la referencia porque hay una revisión de Cochrane que dice que esto sirve y es lo que yo he visto en la realidad entonces de primera elección en pacientes que desean conservar su porvenir obstétrico ha demostrado ser superior a los implantes subdérmicos y a los anticonceptivos orales yo he visto pacientes con enfermedad bombilibra que les dan los anticonceptivos orales vengan ensayemos esto o vengan y les colocan el implante subdérmico y las pacientes continúan sangrando satisfactoriamente ahora el leonorgestrel puede también fallar entonces está la siguiente alternativa que está la norethindurona 5 miligramos viva cada 24 horas esto no es de manejo mío esto es del doctor Arbelá si ustedes tiene costetas y el objetivo fundamental es el control de sangrado menstrual abundante importantísimo nosotros no estamos buscando con esto anticoncepción lo primero que queremos es que a estas mujeres por favor descontrolemos la hemorragia uterina normal me queda la inquietud para el doctor Carlos que hay que hacer en las pacientes nulíparas o en las niñas de 12 años que tienen un tero pequeño y demás en fin que son para las preguntas ahorita en la mesa redonda la que sigue el manejo de ser conjunto con ginecología les invito a que nos salimos porque aquí tenemos mucho para hacer y mucho para aprender podemos utilizar el ácido tranexámico 500 miligramos bioral cada 6 horas si hay dolor abdominal qué pena con ustedes pero yo a mis pacientes les mando butil bromuro y osina simple hay pacientes que me dicen eso no me sirvió para nada y esto mi querida todo con tres con acetaminobin no le puedo dar más entonces butil bromuro y osina simple no compuesto porque he tenido casos que las mamás muy queridas les dan a sus adolescentes butil bromuro y osina combinado con dipirona con ibuprofeno y la hemorragia aumenta ahora considera el uso de desmopresina en pacientes respondedores con hemofilia moderada y enfermedad bombilante tipo 1 y 2 ojo la desmopresina solamente sirve en pacientes con hemofilia A ley moderada y en enfermedad bombilante tipo 1 y 2 nunca utilizar AINES porque pueden agravar la hemorragia la que sigue en cuanto al tratamiento específico si la paciente porta diagnóstico de enfermedad bombilante y el paciente tiene compromiso hemodinámico es decir hay un caída de la presión arterial están taquicárdicas están hipotensas y demás lo más seguro es que el manejo sea la infusión de concentrados de factor 8 enriquecido con bombilante la propilaxis farmacológica concentrados de factor se considerará en situaciones muy específicas y una vez se hayan agotado otras alternativas terapéuticas remitir al paciente al servicio para ser valorado por ginecología y considerar si la situación es así de alarmante la embolización de la arteria uterina la que sigue en caso de hemofilia o B si es hemofilia pues le pondremos factor 8 a 50 unidades por kilo factor 9 a 40 unidades por kilo y si se trata de hemofilia se utiliza plasma fresco congelado y igual la profilaxis farmacológica solamente se considera en situaciones muy puntuales y si la paciente usa una trombocitopatía pues de primera elección son los concentrados de plaquetas obtenidos por aferis y en caso de tromboastenia de glama pues son los concentrados de plaquetas y el uso de factor 7 recombinante activado en paciente en paciente con trombocitopenia pues indicará la transfusión de plaquetas cuando estas son inferiores a 20 mil y remitir el paciente de urgencias y considera la embolización de la arteria uterina la que sigue esta ya es la última en pacientes con coagulopatías congénitas estos son los mensajes para llevar a casa a hacer el manejo conjunto entre ginecología y hematología la ecografía transvaginal es fundamental para descartar lesiones estructurales en quienes no se documente lesión estructural hagamos el ejercicio y descartemos la coagulopatía y si la sospecha es coagulopatía nunca utilizar AINES porque esto aumenta la hemorragia uterina muy bien doctor Carlos la dejo para la última presentación muchísimas gracias doctor muy amable por su excelente presentación como usted bien lo dijo pues con todo lo que ha dicho de la parte hematológica esto tiene que ser un trabajo conjunto esto no puede ser un trabajo individual sobre todo en aquellas pacientes sabemos que 6% de las pacientes jóvenes van a tener una discrasia sanguínea y los vamos a necesitar ustedes totalmente yo quiero hablar un poquito sobre lo que es el tratamiento doctor buenas noches no lo estamos escuchando perdón ¿desde cuándo no me escucharon? ¿desde el principio? sí ok me devuelvo disculpen decía que agradezco al doctor Mauricio Jaramillo que es muy importante el tratamiento conjunto porque en las coagulopatías pues realmente los quinecólogos sabemos poco de coagulopatías y los hematólogos pues poco podrán hacer en el manejo de una hemorragia uterina normal entonces es obligatorio el tratamiento en conjunto en cuanto al tratamiento médico o el tratamiento en general de la hemorragia uterina anormal siempre hemos utilizado las guías NICE que han sido pues las clásicas durante muchísimos años y actualmente están actualizadas o revisadas hasta el año hasta el 2000 marzo del 2020 o sea que están muy vigentes y adicionalmente pues también tenemos las opiniones del American College pero en términos generales podemos decir que el tratamiento de la hemorragia uterina normal lo importante es primero obviamente controlar el sangrado segundo revertir la anemia en caso de que la tenga y mejorar la caridad de vida para tomar la decisión de qué vamos a hacer pues siempre vamos a mirar si la paciente tiene o no deseos de fertilidad qué tan rápido queremos quitar los síntomas más qué tan importante pues es la sintomatología que tiene o no quitar la causa subyacente obviamente sobre todo en aquel tipo de patología tipo PAM la patología estructural y mejorar las comorbilidades como son la anemia y otros problemas como siempre y esto lo hemos visto mil veces los ginecólogos pues hay tratamiento médico y quirúrgico el tratamiento quirúrgico pues básicamente está encaminado a aquella patología estructural recordemos que la polipectomía y la miometomía aquí me ven aquí haciendo una esteroscopia de consultorio con la doctora María Fernanda Álvarez de la Remington quienes hacemos la ester hacemos ya tratamientos de muchísimas patologías resolvemos el 90% de las patologías en esteroscopia de consultorio con miren la tolerabilidad la paciente está tranquila y con muy buena tolerancia hay otros tratamientos obviamente quirúrgicos en caso de que la cirugía conservadora no tiene la utilidad pues existe la ablación endometrial como ya lo dijo el doctor y la embolización de arterias uterinas que tienen realmente indicaciones muy específicas en Colombia en general no hemos sido muy amigos de la ablación endometrial porque la ablación endometrial que existe en Colombia es la de primera generación que es la que es con receptoscopia no tenemos el acceso por lo menos en las pacientes normales solo aquellas muy pudientes que uno puede conseguir un derba choice o alguna cosa de estas para hacer ablación endometrial térmica pero en general no usamos la ablación endometrial sino para casos muy selectos entonces quedaría siempre la histerectomía en cuanto al manejo entonces de lo que no es estructural sino el COIN yo siempre he hablado y vengo hablando mucho tiempo de la patología orgánica y la patología estructural y como estamos tratando la patología estructural y más adelante en este chat también estaremos hablando un poquito de histeroscopia que a pesar de ser uno de mis temas preferidos pues no los no los tengo incluido pero prontamente los haré varias invitaciones al respecto entonces en cuanto al COIN también pues hay muchos artículos que hablan sobre el manejo de la hemorragia de uterina anormal lo que llamaban anteriormente la hemorragia de uterina disfuncional recordemos que el tratamiento médico está indicado primero para toda paciente que tenga un sangrado uterino en el cual usted no encuentre una patología estructural como lo vimos ahora demostrado por alguna imagen algún examen imaginológico o histológico alguna prueba histológica para pacientes que teniendo alguna alteración estructural por ejemplo son miomas menores de 3 centímetros que en general si son intramorales en teoría no deben causar mucho problema que no disorcionen la cavidad endometrial o en algunas pacientes en que uno mientras le define la conducta quirúrgica o algún otro tipo de tratamiento pues porque tiene miomas de 3 centímetros miomas homocos pues también necesita un tratamiento médico inicial el tratamiento médico entonces sabemos que está dividido en tratamiento hormonal y no hormonal el tratamiento hormonal y no hormonal sabemos también es muy repetido que en primera línea está en los antiinflamatorios no esteroideos ya dijo el doctor Jaramillo perfectamente que no lo debemos usar en pacientes con coagulopatías pero el resto de los pacientes es muy buena la respuesta dentro de ellos es más el ácido mefenámico y mecleofenámico pero cualquiera de los otros también puede tener alguna utilidad el ácido tranexámico que es supremamente utilizado y muy bueno tengo muy buena experiencia con él y recordar siempre suplir hierro a estas pacientes como tratamiento no hormonal dentro del tratamiento hormonal tenemos toda la línea hormonal que queramos desde los análogos de la GNRH danasol progestágenos anticonceptivos orales etcétera incluso el el dispositivo de leonorgestrel hay una gama amplia unos con mejores resultados para unas cosas para otras pero le quiero recordar que algo que venía siendo promocionado mucho en estos últimos años que era el acetato de olipristat pues en este momento está parado por lo menos en Europa más que todo en España porque ha producido unas hepatopatías fulminantes que deben entrar en consideración a la hora de utilizarlo sobre todo aquellas personas y algunos ginecólogos esnovistas que han querido utilizarlo para todos como tratamiento crónico para la miomatosis pues les dejo en consideración que lo piensen bien que hoy la recomendación es parar todo tipo de tratamiento que tengan al respecto mientras salen nuevos estudios entonces el manejo de la hemorragia de uterina anormal básicamente como primera línea de manejo tenemos el sistema de liberación de de leonorgestrel que es el sistema de de doceptivo es el que tiene el de mayor concentración hay de varias concentraciones hay los de baja concentración en la alta concentración que es el de 52 miligramos el tradicional que hemos usado por muchos años últimamente han aparecido los nuevos se usan los anticonceptivos combinados el ácido transámico y los progestágenos orales recordemos que los saines vuelvo y digo y los progestágenos en cortos plazos pueden ser útiles para aquellas pacientes que tienen sangrados leves pueden tener alguna utilidad pero para aquellas pacientes que tienen sangrados muy abundantes o crónicos pues no será como la mejor alternativa vuelvo y les recuerdo que dentro de los pacientes que tienen también fibromas mayores de 3 centímetros pero que usted les quiere iniciar un tratamiento médico antes de pensar en el tratamiento definitivo mientras llegan a la cirugía etcétera pues tenemos los antiinflamatorios nuestro video y el ácido transámico y ya para ahorita modificado en el 2020 pues tenemos que sacó la NICE el acetato de Lili Pristad pues por la alerta que se produjo pues para esto entonces mientras se establece un tratamiento farmacológico definitivo o tratamiento quirúrgico definitivo pues tenemos el ácido transámico y el AINES pero también tenemos lo que son el uso del dispositivo intrauterino de Leonor Gestrel el uso de anticonceptivos orales y los progestágenos la embolización de la arterioterina se ha utilizado en algunas pacientes con patología estructural para aquellas pacientes que no deseen fertilidad depende de los recursos que tengan y si tienen un servicio de radiología que les pueda prestar ese servicio ha sido socorrido y obviamente tienen algo de buena satisfacción dentro de los pacientes y obviamente cuando tienen un problema estructural para estas pacientes mayores de 3 centímetros pues finalmente lo más importante es resolver su problema estructural obviamente en pacientes jóvenes y que desean fertilidad va a ser preferiblemente utilizar lo que es la cirugía conservadora las miomectomías tanto desde el punto de vista esteroscópico laparoscópico etcétera o finalmente en último caso en pacientes que no desean fertilidad o tengan patología pues más severa pues vamos a tener que llevarlas a histerectomía muy bien entonces para estas pacientes que no tienen una patología estructural severa como aquellos que tienen llamas pequeños intramurales que no distorsionan la cabida que no son submucosos o con sospecha de anomiosis pues la NICE dice claramente que la primera línea de tratamiento es el endoceptivo de Leonor Gestrel sobre todo el de alta concentración que produce 20 microgramos día liberación de 20 microgramos día de Leonor Gestrel que es ya sabemos todos el nombre pero sería entonces la primera línea de tratamiento existe una segunda línea de tratamiento que es obviamente que uno puede usar no solo como segunda línea sino como tratamiento complementario es el tratamiento no hormonal como el ácido tranexámico o un segundo tratamiento en caso de que no se tenga la disponibilidad de un dispositivo en ese momento que son los anticonceptivos orales o los progestágenos cíclicos si usted después de dos líneas de tratamiento esa paciente que ya usted descartó un problema estructural que es el PAN la palma entonces usted debe hacer un reanálisis y volver a empezar a hacer un análisis de todo el PAN COIN para antes de hacer un tratamiento o ofrecer un tratamiento a la paciente que ya probablemente se vaya a un tratamiento un poco más agresivo como es la ablación endometrial o la histerectomía recordemos que otras entidades fuera de la NICE como la ACOC la American College y la Federación Brasilera aunque están un poquito caídos los brasileños por su problema de COVID pues básicamente recomiendan la utilidad del dispositivo de Leonor Gestrel y en especial en esos pacientes con enfermedad hematológica es muy gracioso que estos pacientes que tienen problemas de coagulación algunos médicos solo con solo entender que tiene un problema de coagulación piensa que no le pueden poner una un mirena eso se puede obviamente es un trastorno hemorrágico un trastorno trombótico entonces se van como preocupando y obviamente es una de las primeras líneas también de manejo en cuanto a la literatura pues van a encontrar ustedes todo tipo de literatura vamos a encontrar revisiones sistemáticas que han ido actualizando como la utilización de los norgestrel incluso en pacientes que tienen cáncer de cérvix perdón cáncer de mama y que requieren para las pacientes que toman tamoxifen prevenir la patología que es muy frecuente en ella nosotros vemos todos los días pólipos endometriales hiperplasia endometriales en estas pacientes entonces recomendamos básicamente la prevención de esto para esto es muy discutido todavía pero les traigo este Cochrane que lo pueden revisar donde muestra que previene en las pacientes que toman tamoxifen la aparición de pólipos endometriales aunque no es clara la evidencia de que previene el cáncer de endometrio es muy probable que si lo haga y obviamente no se sabe si afecta o no aunque aparece que no afecta hay algunos otros artículos más nuevos que pueden decir que si afecta y recientemente hablando con el doctor Carlos Andrés Sosa un mastólogo muy importante de nuestra de nuestro país pues me dice que siempre sigue el temor de la utilización de protestágenos pero de todas maneras quiere decir que los y que el leonorgestrel en dispositivo de acción local pues va a tener un efecto muy importante en lo que es la proliferación endometrial y lo que es la aparición de hiperplasia y de pólipos y en el último concrein que es también como la comparación de las terapias con otros con cirugía aunque la cirugía definitivamente es lo mejor que uno pueda tener pues definitivamente el leonorgestrel en cuanto a satisfacción sigue siendo muy alto cuando en la mayoría de las pacientes que funciona muy bien y por último cuando se compara el sistema pues de leonorgestrel en endoceptivo con otras medicaciones orales a largo plazo pues es más aceptable mejor o muy similar a la evaluación en endoceptorial aunque en Estados Unidos lo usa mucho pero nosotros no lo usamos tanto y en cuanto a histerectomía aunque histerectomía pues obviamente es el tratamiento definitivo de estas pacientes van a mejorar 100% en cuanto a satisfacción van a ser muy similares y en cuanto a costo de efectividad va a ser va a ser mucho mejor que incluso una histerectomía los mecanismos de acción eso lo presentan mucho en todas las revisiones la inhibición en cuanto a la parte de incluso de mutilidad de los espermatozoides y el moco espeso etcétera pero eso es en cuanto a la parte de fertilidad pero básicamente lo más importante desde el punto de vista endometrial cuando que produce atrofia se matiza la mucosa se adelgaza el epitelio se ve inactivo y se reduce la densidad vascular esto es una foto de una paciente con cáncer de endometrio que yo traté con un mirena y adicionalmente le pusimos por estar novenoso después de haber hecho una resección local por histeroscopia y el tratamiento está en este momento muy saliendo adelante con más publicaciones cada vez donde muestra el beneficio recordemos que el 86% del sangrado reducen a 3 meses y el 97% reducen a 12 meses y obviamente van a mejorar tanto lo que es la concentración de hemoglobina y hematocrito con el tiempo de uso de mirena que pues sabemos que a estas pacientes la satisfacción es muy alta yo creo que uno como mujer pues nosotros los hombres no sabemos mucho pero creemos que nos sangrar sería pues una cosa muy genial por último quiero manifestar que los eventos adversos pues son muy importantes pero aunque son frecuentes quisiera ofrecerles la posibilidad de que la posibilidad de que saberlos manejar porque es que muchas veces la gente para su tratamiento debido al miedo o al miedo a la frecuente aparición de los síntomas que por desconocimiento pues van a empezar a aparecer entonces recordemos que los más frecuentes van a ser lo que es la cefalea puede haber al principio un dolor abdominal pues por la colocación y todas esas cosas pero una cosa muy importante es lo que es el sangrado en el sangrado recordemos que hay un sangrado irregular impredecible más manchado que sangrado pero puede aparecer en los primeros meses de utilización entonces hay otros que también son muy importantes como la aparición de acné náusea cefalea pero realmente de los que más producen estos efectos usualmente parecen ser leves y son en los primeros meses de uso recordemos que las mayores concentraciones sistémicas son en los primeros meses de uso pero después de seis meses la circulación en sangre de leonorgestrel es mínima y entonces vamos a si la paciente tolera bien esos primeros seis meses pues vamos a tener una buena tolerancia al procedimiento el 9% de los pacientes presentan un sangrado irregular y se ha descrito que el retiro del dispositivo el 19% es por sangrados por eso quisiera repasarles hoy cuál es el mejor la mejor forma de retirar de manejar el sangrado en estas pacientes la mejor forma entonces es primero hacer una educación explicamosle al paciente que eso no tiene ningún problema que va a tener un sangrado irregular y con eso simplemente se va a mejorar mucho lo que es la ansiedad del paciente segundo pues si el paciente aparece con un sangrado posterior a eso simplemente hay que primero que todo verificar que el dispositivo esté bien puesto entonces por eso se debe solicitar una ecografía transvaginal y confirmar que si está bien puesto o si está mal puesto obviamente se puede reubicar mediante esteroscopia de consultorio o si no pues habrá que hacer una reinserción en su defecto segundo mirar si realmente es molesto algunos de estas pacientes con solo instruirles adecuadamente que es una cosa normal el paciente se tranquiliza en caso de que no pues obviamente entonces tendremos que intervenir estas pacientes si finalmente y sobre todo para aquellas pacientes que después de haber insertado el dispositivo de un tiempo no los primeros tres a seis meses tiene un sangrado siempre tenemos que hacer una reanálisis de todo lo que es el palm coin ¿cierto? y como ven ahí siempre palm coin es decir mirar todo lo estructural y si no lo de coagulopatía ovulatorio endocrino o no clasificado y en caso de que no encontremos nada pues finalmente vamos a encontrar poder clasificar esta paciente como que tiene una hemorragia uterina anormal de origen hiatrogénico es decir por causa realmente del dispositivo porque no siempre es causa del dispositivo en cuanto al sangrado entonces ¿cómo lo vamos a manejar? pues en rojo les dejo los estudios más importantes que hay en cuanto a la utilización de dispositivo de leonorgestrel pero todos estos tratamientos que ven en la presentación pues básicamente son tratamientos que existen descritos para el manejo de las pacientes cuando utilizan progestágenos obviamente como primera línea de una paciente sería la utilización de antiinflamatorios no esteroideos obviamente en el caso de no pacientes con coagulopatía la utilización de estrógenos y se ha estudiado específicamente la utilización de esparches por 20 por 10 días y o la utilización de anticonceptivos incluso orales también se ha utilizado la doxiciclina que tiene parece un efecto en las metaloniproteínáceas bueno ahí se me fue el ácido tranexámico y la mifepristone y el tamoxifen incluso se han utilizado como parte de tratamiento en estas pacientes con mejoría importante con lo que se comparan con grupos placebos entonces como vemos tenemos mucha posibilidad en conclusión entonces la hemorragia uterina normal recordemos todos que es un síntoma no es una enfermedad siempre debemos hacer una buena historia y un examen físico adecuado siempre descartar primero patología estructural el pan recordar siempre la palma y la histeroscopia obviamente se ha convertido en el estándar yo en pacientes con patologías específicamente estructural y manejo de la hemorragia uterina normal y en pacientes postmenopáusicas el tratamiento médico de primera línea en pacientes que no desean fertilidad y dicho por la NICE siempre va a ser el dispositivo intrauterino leo norgestrel sobre todo para los tratamientos crónicos para pacientes que tienen enfermedad crónica en caso tal uno puede utilizar siempre de todas maneras combinar los tratamientos es decir hacer tratamientos hormonales y no hormonales una vez tome una decisión del tratamiento hormonal agregar el ácido tranexámico y siempre recordar la anemia el tratamiento anémico esta es como la diapositiva final de lo que es todo lo que es la presentación del dispositivo de leónor gestrel que ya todos sabemos que incluso se puede informar cualquier problema que tengamos ahí tiene su carnet y todo donde cualquiera puede en caso de tal de algún efecto adverso advertirlo pero yo creo que ya el tiempo ha hecho el uso y ha mostrado pues el beneficio de este dispositivo que nos ha ayudado mucho dándoles gracias a todos pues vamos a pasar entonces voy a dejar de compartir y voy a en este momento abrir los micrófonos y a permitir entonces que levanten la mano en forma ordenada para que hagamos la parte de sesión de preguntas tanto al doctor Mauricio Jaramillo como en el caso ginecológico a mi persona doctor doctor Buitrago doctor Jaramillo muchas gracias excelentes presentaciones y creo que un abordaje muy completo de lo que es el sangrado menstrual abundante específicamente en estas pacientes que tienen trastornos hematológicos doctor quisiera transmitirle un par de preguntas que tenemos acá en el chat una de las doctoras hace un comentario respecto a que algunos de nuestros colegas utilizan té de cobre para el manejo del sangrado menstrual abundante quisiera saber cuál es su opinión pues obviamente la té de cobre actúa por inflamación la inflamación de entrada te produce una hemorragia uterina normal de origen endometrial por la inflamación todos sabemos que aumenta los cólicos y los sangrados pues obviamente el que haga eso hace días no lee vale doctor muchas gracias hay otra pregunta si miomas mayores de 3 centímetros hay riesgo de expulsión de los anticonceptivos intrauterinos si recordemos que cuando uno tiene una anomalía estructural dentro de la cavidad la posibilidad se le duplica o casi triplica la posibilidad de expulsión del del mirena entonces primero resuelva su problema estructural con una histeroscopia y luego le coloca o durante el mismo procedimiento le coloca el mirena y esa paciente de ahí para allá lo va a adorar a usted toda la vida vale doctor y una pregunta más respecto a sistemas intrauterinos si tienen algún beneficio en piel si el sistema en piel beneficios pues realmente uno de los problemas más incómodos es lo del acné el acné es uno de los efectos secundarios que produce la utilización del leonorgestrel en dispositivo pero ahí existen también formas médicas de ayudarse un poquito y en general no es una cosa la mayoría de los pacientes toleran eso pero no conozco o si me estás refiriendo a algo más diferente no sé a qué te refieres Karola no doctor me imagino que se refieren a un beneficio en el manejo del acné y pues como usted lo dice las respuestas no está indicado en el manejo del acné para eso en efecto están pues otros anticonceptivos orales combinados como yasmín o yasmín perdóname de hecho si la paciente tiene un acné específicamente esos crípticos en los que usan retinoína y hacen derivados de la vitamina pues realmente no es una buena opción porque le puede y hay que advertirle al paciente siempre que uno no se comunique adecuadamente con el paciente no le advierta bien sobre cómo se usa las cosas bien usadas van a ser muy efectivas cuando uno no usa bien las cosas es que se habla mal del producto ok hay otra pregunta que dice ibuprofeno 800 miligramos vía oral cada 8 horas para dismenorrea más sangrado menstrual abundante continúa siendo un manejo práctico adecuado o se desaconseja no 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 total dentro de los antinflamatorios dentro de los esquemas de antinflamatorios en los terroideos están el uso del ibuprofen el naproxen está el ácido mefenámico que es de los que más ha tenido resultados dentro incluso dentro de los estudios que hay para el dispositivo de los más estudiados o el que más evidencia tiene es el naproxen no te oyes claro detienes el micrófono apagado perdón doctor no sé si de pronto haya algún médico que esté haciendo alguna pregunta esté levantando la mano si le acabo de abrir el micrófono al doctor Edmundo Alvis doctor Edmundo desde Cintalejo buenas noches muchas gracias una charla muy nutritiva para todos yo tengo una duda el doctor Jaramillo nos había mencionado que la terapia hormonal puede alterar el resultado de los exámenes que utilizamos para determinar alteraciones en la coagulación esto incluye cuando ya la paciente tiene puesto el dispositivo de Mirena o el Yaides o el Cailina o esto no aplica para este tipo de dispositivos Doctor está descrito que los que tienen estrógenos son los que más modifican pero también los progestágenos los que más aumentan los factores son los estrógenos los progestágenos también lo hacen por eso antes de cualquier intervención hormonal pues primero estudiar el paciente desde el punto de vista hematológico para poder descartar la coagulopatía Sí la pregunta es porque pues entre las conductas que yo tomo con mis pacientes a muchas les coloco el dispositivo intrauterino y no les he hecho estudios de coagulopatías entonces me queda la duda porque puedo que pues estar haciendo adelantándome un paso antes de haberle tomado los exámenes pero a veces la paciente está buscando una mejoría pronta del síntoma y uno dice pues mientras te haces lo otro te puedo aliviar el síntoma que estás teniendo Sí mientras tanto tratar de manejarlos con ácido tranexámico 500 miligramos cada 8 cada 6 horas incluso si el siguiente mes el problema persiste se le puede doblar la dosis a un gramo cada 6 horas no hay contraindicación por edad no hay contraindicación por eso en el embarazo en la lactancia de pronto hay que tener cuidado que el paciente no tenga antecedentes de insuficiencia renal eso del ácido tranexámico no los va a curar pero sí va a disminuir el volumen de flujo menstrual el ácido tranexámico es muy bueno la paciente puede mejorar incluso hasta un 50% de su descarga vaginal es muy bueno es muy bueno aquí hay una pregunta dentro del chat que me parece muy interesante y la pregunta sobre evaluación endometrial y eso lo digo porque me llega con alguna frecuencia recordemos que la ablación endometrial por lo menos en Colombia y es muy probable que en el resto de Latinoamérica que se utilice es la ablación de primera generación es decir con receptoscopia la ablación endometrial con receptoscopia para pacientes anticoagulados está contraindicado usted dejar todo cruento una cavidad endometrial y se lo digo porque me lo mandan no se puede hacer usted puede usted le hace una ablación endometrial de primera generación a una paciente con una coagulopatía anticoagulada etcétera pues a los cuatro horas llega por urgencias vaciadas entonces si uno va a utilizar puede utilizar los de segunda y tercera generación que son los que chamuscan y los que cocinan el endometrio pero eso si tienes acceso a eso para los otros y para la mayoría y para los sistemas de seguridad social colombiano pues olvídense de ese sistema no es una buena recomendación bueno claro ¿viste alguna otra pregunta? doctor hay una pregunta aquí nos están preguntando si cuál es su opinión respecto al uso de sistemas intrauterinos en pacientes que han tenido o que tienen un antecedente de evento tromboembólico sí realmente recordemos que la concentración si es un evento tromboembólico agudo obviamente no es recomendado estas pacientes que están recientemente que hayan acabado de pasar un evento tromboembólico no se recomienda pero realmente después de que pasen el evento tromboembólico etcétera en general la concentración que se que se circula es muy baja y en general se permite pero aquí tenemos al doctor Jaramillo que nos puede dar su contraposición o su posición doctor Carlos poca evidencia lo poco que he publicado hablan de lo seguro que son el leonorgestrel intrauterino se sabe lo peligroso que pueden ser los productos que solamente tiene estrógeno pero de hecho nosotros en algún momento en mi época internista cuando teníamos pacientes con síndrome antifosfolipio anticoaguladas con warparina teníamos este problema de hemorragia uterina anormal de sangrado menstrual anormal se manejaban con leonorgestrel perdón se maneja con leonorgestrel intrauterino y no se presentaban eventos trombóticos adicionales hay publicaciones a respecto pero las hay gracias gracias y precisamente los criterios médicos de elegibilidad de la OMS avalan el uso de los sistemas intrauterinos en pacientes con antecedentes de evento trombótico de acuerdo con el doctor Buitrago en los eventos agudos no pero una vez el paciente es controlado o está anticoagulado se puede utilizar hay otra pregunta doctor Buitrago respecto al uso de sistemas intrauterinos en niñas y adolescentes el uso de sistemas intrauterinos en niñas para eso Bayer diseñó dispositivos más pequeños por la dificultad que se tenía en la colocación de 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 que era un poco más grande realmente yo en durante muchos años que no tuvimos sino la opción de Mirena lo colocamos sin ningún problema con algo más de dificultad obviamente y todo pero se pacientes anticoaguladas pacientes con coagulopatía etcétera lo poníamos y venía pues con muy buena utilidad obviamente hoy tenemos las otras opciones de hecho aunque yo sé que al laboratorio no le gusta mucho hablar de cosas que no están avalados por la CDC y todas esas cosas les cuento que hay estudios ya de los dispositivos de bajas dosis como como es el GIDES en pacientes con hiperplasia endometrial o sea que quiere decir que también encuentran un beneficio específicamente en los pacientes con hiperplasias no atípicas es decir las que son de bajo riesgo las hiperplasias atípicas y todo eso que yo les mostraba ahora como la de cáncer de endometrio y todo si estamos utilizando el de dosis altas o dosis más altas no digamos más altas sino dosis mayores que es el de honor gestrel y con muy buena utilidad los otros no tienen no tienen nada de evidencia pero para la hiperplasia y para para el resto de cosas obviamente va a mejorar mucho muchas gracias doctor sí precisamente la academia americana de pediatría avale el uso de métodos a largo plazo como primera línea en pacientes jóvenes y adolescentes en anticoncepción pero aquí había una pregunta más que es respecto a bueno hay una pregunta más que es respecto a una mujer de 22 años con antecedente de infarto cerebral sin secuelas con ácido acetil salicílico creo que ya lo habíamos resuelto como como eventos trombólicos también incluyen los eventos arteriales pero doctor su opinión al respecto pues yo siempre les doy una recomendación a mis muchachos cuando rotan conmigo y es que bajen una aplicación que es la CDC que es la la parte de de los criterios para anticoncepción uno ahí pastelear realmente no todos no lo sabemos en el momento entonces uno lo tiene ahí de pastelito en el celular y dice paciente con convulsiones y viene para planificar entonces uno mira cuál es grupo 1 grupo 2 grupo 3 y grupo 4 lo que sí les digo es que la mayoría de las patologías son grupo 2 para para el dispositivo que grupos 3 hay pacientes que tienen cefaleas con jaquecas con auras específicamente etcétera pero en general la mayoría de los trastornos de coagulación en general vuelvo y digo no tienen son grupo 2 gracias doctor hay una pregunta más y es respecto a el uso de doxiciclina en pacientes con sangrado menstrual abundante sí hay algunos estudios de doxiciclina yo realmente me sorprendí también parece que hace algún efecto en la persona que esté interesada me puede escribir que todos yo creo que ya tienen todos mi celular sino que ahorita se los escribo le puedo pasar los artículos originales o el artículo donde habla de no es una cosa muy escuchada pero se ha visto que tiene alguna utilidad cuando se compara con el placebo vale doctor muchas gracias no sé si tengamos algún médico con la mano limitada doctor una pregunta este leorno que estoy introduciendo se puede colocar con histeroscopia cuando yo yo soy creo que de los beneficiados en la vida porque tengo un servicio de histeroscopia de consultorio entonces cuando a mí me da mucha dificultad un dispositivo intrauterino para colocarlo volteo porque tengo el acceso volteo y le digo a mi auxiliar y le digo mete el histeroscopio al líquido y en 5 minutos estoy metiendo para poder ver la dirección del canal hay unos canales que son supremamente tortuosos uno cree que eso es un conducto regular eso es lo más irregular del mundo entonces uno evita una perforación uterina con eso lo que estamos haciendo ahora incluso es para no perder un 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 utensilio que de alguna manera tiene un costo pues es por histeroscopia también reacomodar los mirenas que tienen descensos o los que quedan de alguna manera intramiometriales que no sean muy profundos uno los retrae los desinserta y vuelve y los inserta les hace la enorme inserción la histeroscopia es un definitivamente una herramienta uno va para este tipo de manejo no hay que hacerlo en todo obviamente yo coloco dispositivos intrauterinos todo el tiempo y no necesito para nada un esteroscopia pero en los casos difíciles le echo mano gracias doctor doctor hay una pregunta que nos hacen déjenme y se la transmito la acción del levonorgestrel en intracavitaria hasta donde sabemos hay niveles sistémicos del mismo si por supuesto existe una leve circulación no tengo en este momento la memoria de cuánto circula por mes sobre todo los primeros tres meses hay una leve circulación del levonorgestrel por eso es que en los eventos agudos tromboembólicos y en pacientes que tienen coagulopatía en eventos agudos no se recomienda pero después de que pasa el evento agudo si se puede recomendar y después de los tres meses baja sin ningún problema la dosis es obviamente todavía circula algo porque algo tiene que circular pero es mínimo no sé si tenemos alguien más con la mano levantada pregunta que si hay alguna preparación especial previo a la inserción de Mirena miren la colocación del Mirena realmente para muchos es un mito cuando salió recién salió y a mí me tocó saber de los primeros Mirenas el susto de la gente por tener en la mano un aparato costoso si no lo alcanzo a poner quien lo paga me toca pagarlo a mí bueno eso por fortuna ha ido con la disminución de los precios etcétera ha ido quitando un poco la preocupación pero básicamente algunos utilizan obviamente misoprostol yo no lo uso pero en general mucha gente usa misoprostol algunos utilizan hoy en día en Colombia por lo menos en Medellín está muy frecuente la utilización de sedación en consultorio porque hay unos grupos de anestesiólogos que están permitiendo eso les colocan un poco de Propofol y uno en 30 segundos coloca un dispositivo y la gente se va feliz para la casa son opciones que se tienen en general yo ni siquiera coloco ni siquiera coloco pinza de cuello para colocar el dispositivo normalmente y ahí para allá todo lo que se dificulte pues va a ser difícil para todos pero en términos general ni siquiera pinza de cuello con solo colocar un dilatadorcito pequeño para buscar la ubicación del canal donde ya encuentro por ahí se va doctor Carlos con respecto a los pacientes con coagulopatía en lo personal yo las preparo porque no sé exactamente cómo puede hacer la técnica cómo puede hacer el procedimiento con la paciente entonces temo que de pronto pueda haber alguna lesión del cuello terino y todos sabemos que es una estructura muy vascularizada entonces yo generalmente cuando se trata de enfermedad bombilial las preparo con una dosis previa de concentración de factor 8 con bombilial enriquecido con bombilial y repito en 12 horas eso cuando se refiere a enfermedad bombilial ya con los otros defectos de la coagulación pues se hace de forma específica de acuerdo con el defecto pues nosotros hacemos eso puede no cualquier cosa que uno haga para cubrirse en salud es bueno pero realmente es tan poco traumático si uno lo hace adecuadamente pues la posibilidad de desangrado es muy poca yo le puedo decir que yo hago histeroscopias incluso en pacientes que toman aspirina o sea eso no es una contraindicación para hacer los procedimientos tiene que ser uno pellado muy brusco y desgarrar un cuello y todo ahí se verá pues como complicado pero en términos generales mientras uno de las maniobras adecuadas la posibilidad de uno todo va a depender obviamente del servicio del paciente pero en general la gran mayoría lo toleran supremamente bien y son procedimientos de consultorio bueno doctor Buitrago doctor Jaramillo mil gracias por acompañarnos esta noche gracias en nombre de Bayer a todos los asistentes han estado muy interesantes no solo las charlas sino también esta sesión de preguntas y respuestas muchas gracias nuevamente en nombre de todo el equipo de salud femenina de Bayer si yo yo quiero finalizar diciendo que agradezco a todos los que nos acompañaron acompañaron tuvimos una excelente participación tuvimos cuatrocientos sesenta y pico de participantes los quiero seguir invitando mañana tenemos otra presentación y vamos a seguir en lo posible cada semana para la semana entrante tengo cosmética vaginal cosmética ginecológica para los que les guste y para mirar que hay de evidencia etcétera por el doctor Bojanini un gran amigo y excelente pues en el tema agradezco a Bayer que nos haya ayudado y apoyado en este evento pues es un tema que sigue siendo de mucha actualidad y es un tema de todos los días ginecólogo que respete y médico general que respete le va a llegar y obviamente matólogos vamos a estar todos interesados en este tema de verdad de corazón agradezco a todos los que nos acompañaron durante todo este tiempo porque ya se nos hizo muy largo y por mí doy por despedido el evento doctor Jaramillo despídese quien pueda ok muy afable doctor Carlos muchas gracias fue muy buena aprendí mucho el día de hoy muchas gracias a todos por todas las preguntas después volvemos a Victoria Caldas doctor me pague muy bien doctor ya nos veremos Carol muchas gracias gracias a todos los participantes feliz noche que disfruten mucho y recuerden si alguna cosa me pueden ubicar si hay alguna duda a todos les he dejado mi email y toda mi información muchísimas gracias gracias doctor muchas gracias excelente doctor muchas gracias y lo mismo doctor Jaramillo por sus excelentes aportes y contribuciones que eso nos va a ayudar muchísimo a tratar mejor los pacientes un abrazo muy especial y feliz noche feliz noche para todos gracias gracias Gracias.